Yo a él le quiero hacer una apuesta adelante del público, adelante de la gente no sé si la va a aceptar ¿Y qué le querés apostar? No sé si la va a aceptar a la apuesta Está pelando Ramón Está pelando Ramón ¿Una como esa le vas a apostar de verdad? Una Mercedes En 1995 tanto Ramón Díaz como Mauricio Macri arribaron a River y Boca respectivamente Ramón en el rol de entrenador y Macri como presidente para a partir de ahí comenzar una rivalidad que los tuvo como antagonistas en un permanente duelo que fue escalando durante la última parte del siglo XX El ida y vuelta de declaraciones cruzadas fue la comidilla de los programas deportivos durante varios años hasta que ambos se cruzaron en un momento que quedó para el recuerdo aunque un poco difuso sobre cuándo fue y qué pasó con una camioneta en juego y una apuesta entre ellos La misma la podrían haber hecho en 1xbet pero como todavía no existía recién ahora pueden jugar a la revancha entre River y Colo Colo por la Copa Libertadores entonces si querés pero solo si sos mayor podés jugar con seguridad en el sitio número uno de eventos deportivos ya que a diferencia de otras casas ofrece las cuotas más altas en esta y otras competencias además ingresando el código especial de promoción obtenés el doble de ese monto de bonificación hasta 130 euros para la primera vez Segue el enlace que está en el comentario fijado que te lleva a toda la información para registrarte cuando quieras y comenzar a jugar en 1xbet Y si no querés No sé si la va a aceptar Sé que no tiene ningún problema de tipo económico Y yo se la juego acá adelante Porque sé que River va a ganar ¿Sabés que River va a ganar? Va a ganar Producto del famoso efecto Mandela existe una confusión por parte del gran público que mezcla este episodio con lo sucedido en el año 1999 Cuando en el marco del torneo apertura Ramón Díaz sorteó una camioneta entre los jugadores de su plantel como premio por haberle ganado a Boca rompiendo así una racha de 5 años donde River no podía cantar victoria en el superclásico Por lo tanto luego de derrotar por primera vez al rival de toda la vida como DT Ramón cumplió con lo prometido en la previa La 4x4 fue sorteada entre sus dirigidos y el afortunado que se quedó con la Mercedes Benz fue Víctor Zapata Mediocampista que no había ni integrado el banco de suplentes en aquel triunfo por 2 a 0 con goles de Pablo Aymar y Juan Pablo Ángel Luego a pesar de ser campeón Ramón Díaz dejó su cargo a comienzos del 2000 que fue el año donde sí se produjo la famosa apuesta con Mauricio Macri en televisión Esto quiere decir que el riojano ya no estaba al mando del millonario No sé si la va a aceptar a la apuesta Ese recordado episodio de La Última Palabra legendario envío que conducía Fernando Niembro que por supuesto ya era viejo se emitió el día martes 10 de octubre del año 2000 o sea el martes previo al gran superclásico del domingo 15 por el torneo de apertura en el Estadio Monumental un duelo más que especial porque ambos se encontraban luchando por el título aunque con una importante ventaja para Boca de 6 puntos con el asterisco de que tenía un partido más disputado ya que 72 horas atrás había anticipado su compromiso ante los Andes donde el conjunto de Bianchi ganó por 1 a 0 porque en la fecha original el Ceneise estaría en Japón preparando la gran final ante Real Madrid Entonces River y Boca finalmente se vieron las caras por la fecha 10 donde además de poder empezar a definirse el título había que ver quién terminaría ganando entre Macri y Ramón Díaz Aportemos de vuelta 10.000 dólares Epa Epa Y yo si gano te digo la fundación a cual quiero que lo dones y si vos haces lo que vos quieras Epa ¿Aceptás los 10.000 pesos? Yo acepto ese Aquella tarde nublada el Ceneise se puso en ventaja llegando al cuarto de hora de la primera etapa gracias a Martín Palermo que conectó de cabeza un gran centro del Chelo Delgado En el mismo minuto pero del complemento Javier Sabiola recibió un paro de la segunda etapa Pase de Claudio Usain en la puerta del área y definió cruzado ante Oscar Córdoba que se quedó inmóvil para sellar el 1 a 1 El 1 colombiano luego salvó lo que pudo ser la victoria de River en los pies de Eduardo Berisso Mientras que Juan Pablo Ángel no logró aprovechar una mala salida del guardameta visitante y su cabezazo se fue apenas desviado Mario Yepes de cabeza estuvo a punto de inclinar la balanza de la apuesta en favor de Ramón Díaz En tanto que Roberto Bonano le ahogó a Mauricio Macri el grito de gol que lo hubiese posicionado como el ganador con el remate de Palermo El resultado no se volvió a modificar y este empate entre los dos clubes más grandes de Argentina no solo que mantuvo la incertidumbre acerca de la definición del campeonato sino que también dejó sin resolución la apuesta entre Macri y Ramón la cual en verdad nunca se concretó porque ni presidente ni ex DT aceptaron las condiciones impuestas por su rival y no hubo acuerdo para apostar Si él está dispuesto a jugar una Mercedes 10.000 no Lo corrió por derecha ¡Esto es para Macri! ¡Que no alcanza a tener plata y que juegue en el fútbol! ¡Eso es para Macri! ¡Eso es para Macri! ¡Que no alcanza a tener plata y que juegue en el fútbol! Gracias por ver el video.